Ayer el Partido Salvador de Honduras propuso su propia nómina de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Que se espera que se elija el 10 de acuerdo a lo que han dicho los jefes de bancada. Ahora, Eunice Rosendo, me gusta una planilla de magistrados en la que está incorporada la abogada Ana Pineda, que fue la mejor evaluada de los 45. Si es una planilla de país, debería de ir encabezada por Ana Pineda. Vamos con ustedes, compañeros. Buenos días, Aldo. Buenos días, Ayaki. Aquí les saludamos desde los estudios de HRN, La Voz de Honduras. Bueno, el Partido Salvador de Honduras, encabezado por su presidente, el ingeniero Salvador Nasralla, ha hecho ya una propuesta. Y destacaban, hombres de la política hondureña, que justamente de eso se trata, Eunice. De el arte de proponer, de discernir, de llegar a acuerdos. Y ayer ya ha dado este paso el Partido Salvador de Honduras. Y lo que decía Aldo, está encabezada por Ana Pineda, pero de hecho están los dos mejores evaluados de la junta nominadora, que el otro es el autobusulante Roy Pineda. Bueno, ¿qué esperan, ingeniero? ¿Qué le han comunicado los diputados del Partido Salvador de Honduras? Ayer se han reunido en el Congreso Nacional. Tomás Ramírez ha tomado la delegación en esta cita y ya se pone como límite el día 10 de febrero. ¿Están claros como partido político que de esta propuesta pueden ser tomados en cuenta quizás 8, 9, 10, pero que difícilmente se logrará tener la unanimidad para tener los 15 que ustedes propusieron? Buenos días, gusto saludarlo. Buenos días, Eunice. Buenos días, Rosendo. En realidad, esta lista que nosotros proponemos es una lista de consenso. No es exactamente la lista de los 15 ideales. Por eso hemos dejado, además de los 15, a otros postulantes que se debe considerar, que se puede considerar. En esta lista que nosotros presentamos ayer, incluimos a las personas que nos dan la impresión que el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libre quieren poner, independientemente de que haya otras personas más calificadas. Ahora, hemos considerado a Ana Pineda por ser la mejor calificada de 200 personas que fueron entre los que se autopostularon y los que postularon otros. Tiene mérito a Ana Pineda por el mayor puntaje que sacó y Roy Pineda, que pertenece al Partido Libre y por eso están en la lista. Pero hay otras personas que podrían ser reemplazadas, pero no por personas que nosotros tachamos. Cuando recibimos la lista de 45, nosotros tachamos 11, porque son demasiado evidentes los problemas que esas personas tienen por diferentes actos reñidos con la ética que un abogado notario de los tribunales de la República nunca debió aceptar. Entonces, de los 34 restantes, nosotros hemos sacado 15, que son los que se conocieron ayer, y 7 que podrían perfectamente integrar esa lista, pero los hemos dejado fuera para complacer a esos otros tres partidos. De manera que nadie se sienta que no es una lista de consenso. O sea, esta es una lista de consenso, una lista para que los cuatro partidos estén conformes. Nosotros no tenemos ninguna persona que podamos decir pertenece al Partido Salvador de Honduras, porque realmente las personas que están ahí, los que han obtenido el execuatum, o sea, para ser notarios, que es el requisito fundamental, lo obtuvieron a través de gobiernos nacionalistas o liberales que de repente hicieron que ellos se identificaran como nacionalistas o liberales. Y ahora los de libre que antes eran liberales, o sea, hay que considerar que hay tres partidos, pero en realidad los de libre antes fueron liberales. Y no hay que confundir a un liberal, que se dice liberal, pero que en realidad es libre, como el caso del ex canciller Milton Jiménez, que claramente es de libre, pero de repente alguien lo considera liberal. Entonces, no creemos que ninguno de los partidos controle la corte, porque quedaremos igual que antes, o mejor dicho, igual que estamos ahora. Ahora, ingeniero, ¿qué pasará si en la reunión del Pleno, o ya cuando se vengan estas decisiones a nivel del Congreso Nacional, de esta propuesta que ha hecho el Partido Salvador de Honduras, hayan otras, más allá de estos 15 que de pronto muchos de los que usted ha propuesto estarán, pero vengan y en el marco de estas aproximaciones, de estos diálogos que se están sosteniendo, se quiten algunos de estos que ustedes han postulado y lleguen otros. Incluso la propia Ana Pineda. Si va el Partido Salvador de Honduras con su representación, que usted ha reiterado ayer, se mantiene en nueve parlamentarios, ¿a apoyar esta nominación, o ya eso les obliga a ustedes a retraerse y votar diferente? La lista nuestra es una lista por Honduras, no es una lista que busca defender intereses particulares de ningún partido. Por lo tanto, si se mete una lista que no corresponde a lo que necesita el país, o que varía mucho con respecto a esta, nosotros vamos a tener que abstenernos de votar. Y yo digo que tiene que entender la clase política que esta corte que está tiene que salir. Ellos están hasta el 11 de febrero, pero legalmente nada impide que la corte actual continúe hasta que se elija una nueva corte. O sea que no es obligatorio que el 10 o el 11 de febrero se elija una nueva corte. Se puede seguir intentando elegir una corte por más días, pero no queremos que continúe la actual corte, porque sabemos que la actual corte está favoreciendo a personas que cometieron delitos, y así hemos visto sobreseguimientos y eso. Nosotros somos un punto neutro que está buscando mejorar dentro de lo que se pueda, y sabemos que no se puede hacer todo de un solo, mejorar la calidad de las personas que imparten justicia en nuestro país, para que internacionalmente no se sigan burlando de nosotros, porque internacionalmente, aunque no se divulga en los medios de Honduras se ríen, ¿por qué no podemos tener gente honesta impartiendo justicia? En todos los países hay gente honesta que puede impartir justicia. Ingeniero, usted recientemente, en las últimas horas, decía que Xiomara Castro se está prestando a algo que no sabe que es malo para Honduras. ¿A qué exactamente se refiere, ingeniero? ¿Qué es lo que usted está visualizando desde ya? Nosotros, cuando empezamos el gobierno hace más de un año, ofrecimos varios cambios, y fundamentalmente lo que me necesita Honduras es generar empleo, porque cuando generas empleo, la gente tiene acceso a la comida, pero Honduras ha ido retrocediendo en eso, o sea, ese que para mí es por encima de cualquier otro objetivo que se fija a un gobierno, no se está cumpliendo, y cada vez se toman medidas para tener menos oportunidades de empleo. Cuando Xiomara falló la cumbre del año pasado en Los Ángeles, advertimos que eso era un error, porque empiezas a distanciarte del gobierno que te ha protegido. Mucha gente me dice, es que no nos interesa Estados Unidos. Bueno, eso lo puede decir Venezuela, que tiene petróleo, lo puede decir Bolivia, que tiene litio, que tiene estaño, lo pueden decir Chile, que tiene cobre, pero Honduras, tal vez tiene petróleo en la costa, tal vez tiene muchas cosas, no dudamos de la riqueza de Honduras, pero no ha tenido a través de la historia gobernantes limpios, decentes, con todas las excepciones, que hayan explotado esa riqueza para hacer al país independiente. Entonces, siempre hemos sido dependientes de los Estados Unidos. Más del 50% de nuestras importaciones y exportaciones tienen relación con Estados Unidos. Y además, entre remesas formales e informales, Honduras recibe 30 millones de dólares al día. Entonces, no somos independientes, no podemos nosotros actuar internacionalmente, como lo puede hacer México. México, que son países independientes o cualquiera de los otros que te acabo de mencionar. Entonces, yo siento que a ella la utiliza el foro de San Pablo para decir cosas como la que dijo del presidente Castillo, del expresidente Castillo de Perú. Porque ella tiene voz, pero eso que dijo de Castillo no lo quiso decir Boric de Chile, no lo quiso decir Lula, no lo quiso decir Petro. Y ahora vemos que países como Colombia, por ejemplo, Costa Rica, México, están metidos dentro de la Alianza de la Prosperidad, de los 11 países. Entonces, prácticamente nos están utilizando como tontos útiles. ¿Y quién sale perdiendo? Sale perdiendo fundamentalmente ese 75% de pobres que tenemos en Honduras. ¿Y cómo corregir, Ingeniero Narral? ¿Estamos a tiempo de lograrlo o ya es difícil? No, Honduras puede corregir, pero lo que tiene que hacer Honduras, primero, es convertirse en un país económicamente independiente. O sea, saldar su deuda externa, su deuda pública, que lo puede hacer. Mire, el negocio del cáñamo que puede producirle ganancias a Honduras el primer año por 5 mil millones de dólares en cuatro años, salimos de la deuda externa y generamos cada año 170 mil empleos que representan 850 mil personas comiendo, que hoy están comiendo mal o no están comiendo y se reduce la pobreza. Menciono ese. Y hay otros negocios en agricultura, en ganadería, en aeropuertos, en línea aérea nacional, en gente que quiere desarrollar aquí la agricultura que necesita Europa para comer. Europa en este momento no tiene quien le provea verduras y Honduras puede proveérselas todo el año, no solamente las verduras tradicionales que uno conoce aquí como la lechuga, el tomate, hay otras verduras que se comen en Europa, en Asia y que perfectamente se pueden exportar. O sea, Honduras tiene las herramientas para poder producir y alimentar al mundo, pero no lo quiere hacer porque siempre en Honduras y no sé quién es, en Honduras se pide comisión. El funcionario hondureño cuando está en el gobierno, y no me estoy refiriendo a presidentes, sino a funcionarios intermedios, preguntan, ¿y yo qué gano con esa inversión de 100 millones de dólares? Entonces, ese es el problema de Honduras. Honduras puede ser independiente, hoy no lo es, pero primero tiene que convertirse en un país independiente y después puede llegar a sacar pecho y decir, no voy a ir a tal o cual sesión, porque al final lo del Triángulo Norte, por ejemplo, el beneficiado fue México y no los tres países de Centroamérica. Ahora, ¿se siente, ingeniero, en este 2023 más apartado del gobierno? Totalmente, porque no, es que el 2022 también, es que esto no es el 2023, esto es desde el primer día que empezaron a gobernar. Mel Celaia ordenó que los ministros con los que me empecé a relacionar, que no son malas personas, que no tomaran contacto conmigo, de manera que todas las decisiones fueran tomadas por Mel Celaia y cuando algún ministro, por ejemplo, intenta en el gobierno tomar una decisión unilateralmente, Mel Celaia lo para. Las decisiones las tiene que tomar él, porque más que la necesidad del pueblo, lo que él mide es que las inversiones que se hagan en Honduras sean hechas por países o empresas que estén de acuerdo con la ideología que él profesa, siendo él el principal instrumento del foro de San Pablo en Honduras. Y le molesta a usted, ingeniero, que funcionarios y a propósito de altos cargos dentro del Ejecutivo, como el señor Carlos Salgado, que ocupa un cargo desde luego de importancia, lo califique a usted como un loro por todos estos comentarios de los últimos días. No, yo no lo he escuchado, pero realmente me tiene sin importancia porque yo sé que lo que estoy diciendo lo hago en base a conocimiento, o sea, yo no me tiro a decir lo que te acabo de decir ahorita, es todo analizado científicamente, o sea, yo no estoy hablando cháchara, estoy hablando cosas reales que pueden producir dinero, que sé cómo se hacen, y qué es lo que necesita el pueblo, o sea, lo que nos importa al final de todo es que el pueblo tenga acceso al trabajo. Si se toma medidas en contra de que el pueblo tenga acceso al trabajo, entonces lo que estás haciendo es convirtiendo al pueblo en más dependiente, haciendo que el pueblo termine dependiendo de la limosna del gobierno, que es lo que se llama populismo, hacen a la gente más pobre para que después esa gente quede agradecida cuando le regalan una prótesis, o cuando le dan una bolsita de comida, pero no podemos condenar a nuestro país a ser cada día más pobre, porque cuando la gente inteligente, que lo es, mira, que depende de una bolsita, o de que cada cuatro meses le lleven el bono 10 mil, o cualquier cosa de esas, mejor me voy para Estados Unidos, y por eso es que Estados Unidos tiene a dos millones de compatriotas, lo que pueda decir Salgado, lo que pueda decir cualquier otro, si yo fuera una persona no estudiada, pues no entendería, pero como yo soy estudiado y bastante más que ellos, entonces no me afecta para nada, pero entiendo que mucha gente va a creer que ellos tienen razón, porque en Honduras otras cosas son las que se miden más allá del pensamiento y del estudio que las personas tienen, pero la gente ha votado por mientras elecciones, lo primero que se tiene que hacer en Honduras es cambiar el Consejo Nacional Electoral, porque con ese Consejo Nacional Electoral, con la estructura del Tribunal Supremo Electoral, donde solamente caben dos partidos y ahora tres y ninguna persona aparte podrá ganar. Yo gané las elecciones tres veces, la primera vez solo me las robaron, la segunda me las volvieron a robar, la tercera hice que ganara Xiomara Castro con un millón doscientos mil votos que votaron por ella, no porque estuvieran todos de acuerdo conmigo, pero mucho porque sabían que el equilibrio sobre las decisiones técnicas por encima de lo ideológico de ellos lo iba a poner yo, al no estar yo, están faltando la palabra, más bien yo diría que haría un llamado a algún abogado para que agarre el documento que firmó Xiomara Castro, que firmó Melcelaya para que hubiera un equilibrio en el gobierno y les pidiera que cumplen su firma porque lo mío no fue una cosa de palabra, lo mío fue una cosa de firma y la firma de Melcelaya y la firma especialmente de Xiomara Castro tendrá que tener algún valor, por eso un llamado para los abogados de Honduras, hay treinta y tres mil, algunos se atreven a llevar este caso. Muy bien, bueno ingeniero, le agradecemos su comparecencia esta mañana. Buenos días. Salvador Nasralla y las posiciones que tiene como presidente del partido Salvador de Honduras a propósito de las grandes decisiones que se tomarán en el país ya con una fecha límite, en principio con esto de la Corte Suprema de Justicia que se tiene programado como límite el 10 de febrero. le tiene sin cuidado que le digan lorito sin cuidado y que va a seguir hablando y diciendo sobre todo lo que le hace daño al país. Aldo, Jackie con ustedes en los estudios de los noticieros hoy mismo. Gracias Eunice, gracias Rosendo y como bien decía Salvador Nasralla en un país serio el consenso para una nueva Corte Suprema de Justicia no debería negociar ni a Ana Pineda ni a Roy Pineda los dos mejores evaluados que deberían estar en la nueva Corte Suprema de Justicia. Nuestro enlace informativo de la Fuerza HRN y Noticieros hoy mismo.